Soy Luisito de Dios y hoy voy a presentar un top de 3 páginas que todo estudiante que esté estudiando ya sea primaria, secundaria o universidad debe conocer. Y empecemos. Top número 1. Drive.io que es la que nos aparece de primero, presionamos, esperamos que cargue un poco, luego dice login, login, carga y nos aparece directamente en esta parte de acá. En este es una página que nos permite hacer mapas semánticos, mapas conceptuales, mapas mentales y todo tipo de mapas con muchas personalizaciones, mejor que cualquier paquete de Microsoft. Top número 2. Generador AppScape. Esta es una página que nos aparece de primerito, entonces venimos, la presionamos, esperamos que cargue un poquito y luego esperamos que cargue. Esta. Presionamos otro, esta es una página que nos ayuda a cómo generar la referencia bibliográfica de una página web o lo que sea, ahí aparece si es una página web de una revista científica. Tú solamente tienes que saber de qué fue que lo sacaste, digamos que lo sacaste de una página web, entonces vamos a pegar solamente la URL y automáticamente nos aparece. Presionamos acá y presionamos pegar y luego buscar y aquí nos aparece, miren, la referencia bibliográfica. Top número 3 es ilovepdf. Esta es la primera también que nos aparece, la presionamos, esperamos que cargue y nos aparece esta pantalla. Esta es una página que nos permite convertir ya sea un PowerPoint en PDF, en comprimirlo, convertirlo a Word o el formato que nosotros queramos. Ahí están todos los formatos en los cuales lo podemos convertir o agregar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!